Desde la Secretaría de Turismo de Villa General Begrano recuerdan que la reprogramación del show de Luis Salinas será este jueves 31 de enero a las 21 horas, que por cuestiones climáticas no pudo presentarse el jueves 17. En cambio, no solo afectó la fecha sino que también a la grilla artística. Esta modificación se refleja además en las entradas. Ahora tienen un costo de 330, 430 y 530 pesos. Si ya fueron adquiridas y hubiera diferencia de precio, desde la Boletería de 10 a 13 y de 18 a 22 en el Salón de Eventos se reintegrará la misma. Para mayor información comunicarse al 03546 15 51 0006. ¡Suscríbete al canal!